Gracias, gracias. Muy buenas noches a toda la gente linda de Miami. Y a la gente fea también, porque el público del estudio también tiene derecho a sufrir un accidente de tránsito. Estabas parqueado y nosotros, y te digo por atrás, pues usted tiene el derecho a cobrar más de un millón de dólares en nuestras clínicas del accidente. Me acompaña en el estudio el especialista en accidentes frontales, frontalete. Y a la derecha mía, la especialista en accidentes. Por detrás, la doctora Mari Loli. Gracias por estar aquí y la línea está open the door. ¡Hello! Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me acaban de chocar en el palmero y necesito demandar el seguro porque al que me chocó no le pasó nada. Pero a mí me duele un poco el cuello, ¿sabe? La columna, se me cayeron tres dientes. Mi amor, mi amor, esto es una clínica de accidentes, no de accidentados. A mí lo que me interesa es el carro porque es el que tiene seguro. A ver, ¿tú tienes seguro médico? No, yo la verdad es que no me... Bueno, se cayó. Qué lástima, se cayó la llamada. Recuerde siempre que antes de llamar al 911, ¿dónde tiene que llamar? Al 910, que es el que viene delante, que ese es mi teléfono. Usted nos llama para que nosotros le vamos a resolver su caso. Y si no se lo resolvemos, le volvemos la llamada para atrás. Algo es algo, ¿no? Y ahora, un consejo del especialista en accidentes frontales, frontalete. Por favor, háblame en español porque en inglés no cuadra, porque esto es un canal en español. Tira. Ok, traffic accidents have different levels of severity. So, the worst it is considerado that the result in fatalities. But, you know, severity scale down cuando they are daño series. Minor injuries and that causes material dañado to the vehicles covered or whatever. Me hagas a ir hablando de inglés porque te lo juro que no es entendida. Y ahora los consejos de la doctora de accidentes por al lado, por atrás, perdón, Mariloni. Adelante, Mari. Hola, amigo, tuve un accidente por detrás y el culpable es el que le dio. Bájese y dígase al que le dio que eso no puede ser así, que tiene que pedir permiso y tiene que llegar a un arreglo. Ahora, si le dieron por atrás y la culpa es de usted, relájese y goce. Que de todas formas en la vida todos nos vamos a morir. Gracias. Mamá, mamá, ¿por qué tú no me dices cuando usted vaya? ¿Por qué para el método del perjuicio usted va? Para ver si yo también puedo entrarte con la otra. Bueno, continuamos con la llamada. ¡Aló! Hola. ¡Ay! ¡Yo sufro un accidente! ¿Cuál? ¡Yo sufro un accidente! Bueno, dime tu número de póliza. No me lo sé de memoria. Bueno, busca una tarjetilla y debes tener la billetera. ¡No puedo! Estoy pillado debajo del carro. Mi hermano, ¿qué tú haces abajo del carro? ¿Sales ahí y tú le tienes miedo a alguien? ¿Qué coño es que el carro me cayó encima? ¡Que estoy desangrando! Desangrar, pues cuidado cuando te desangra. De verdad, que embarra el cartocito y se jode todo, ¿ok? Mira, echa la sangre de un lado y coge la otra mano y métela en el bolsillo y saca la póliza del bolsillo atrás, ¿ok? Parece que no la encontró. Continuamos, bueno, con más y más. ¡Hello! Buenas noches. Buenas noches. Bartolo, sin madre. La tuya. Continuamos con más y más. No, Bartolo, su madre, que su madre tuvo un accidente. ¿Mami? Sí. Coño, no me digas eso, que eso me parte el corazón. Yo sé que usted la quiere mucho, pero tuvo un accidente bastante desagradable. No, 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 es que yo la quiero, es que se vuelve 8 mío. Pero espérate, yo la llamo ahora mismo. ¿Qué? ¿Aló? ¿Mama? Soy yo. Fíjate. No me vas a decir que tú embarraste. Ahora vengo, sigue el programa tú. No me vas a decir que tú embarraste. Exacto, lo siento. ¿Y ahora qué hacen? ¿Por dónde quiere que te dé el pronozo? Por atrás. Por adelante. Ah, bueno, frontalete, coge eso que es tuyo. ¿Qué cosa? Señor. Oiga, cuénteme que siempre es lo mismo. Se me engancha. No.